La falta de voluntad para investigarlo, las grandes demoras, muchas veces incluso obstáculos que se ven de manera permanente en nuestros países son los amedrentamientos, amenazas e incluso muchas veces el asesinato o desaparición de las personas que denuncian las graves violaciones a derechos humanos y lo que en general suele ser un problema es que frente a las denuncias por graves violaciones a derechos humanos no hay en los estados mecanismos eficaces de protección de los denunciantes, de los testigos y entonces esto lo que genera básicamente es miedo en la sociedad y muchos hechos directamente no se investigan hay en general lo que solemos ver es la punta del iceberg de las graves violaciones a derechos humanos muchas quedan directamente ocultas, no llegan siquiera a iniciarse investigaciones y muchas veces lo que ocurre es que aun cuando se hacen denuncias y se inician investigaciones esos casos ni siquiera llegan a juicio entonces estos son también obstáculos de primera línea que hace falta superar ¿cómo superarlo? la verdad que es una pregunta bastante difícil, no hay fórmulas mágicas como decía antes lo que hace falta es acompañamiento de la sociedad y el rol que juega la sociedad civil, es decir las organizaciones que apoyan a las víctimas es muy importante porque sin ese papel es muy difícil sostener las denuncias, las investigaciones por supuesto proveer a las víctimas de asistencia legal es clave sin asistencia legal la experiencia en general tiende a ser que los casos terminen en la impunidad entonces es muy importante que haya servicios de asistencia legal para las víctimas en general en graves violaciones a derechos humanos esa tarea la provee, esa actividad la provee organizaciones de la sociedad civil por lo que es muy importante que esas organizaciones puedan ser cada vez más fuertes ser respetadas y tengan un financiamiento adecuado pero también es muy importante tal vez que el Estado genere mecanismos de representación legal a las víctimas como por ejemplo a través de las Defensorías, Defensoría del Pueblo o Defensorías Públicas para que haya una verdadera posibilidad de las víctimas de acceder a la justicia y poder empujar las investigaciones pese a todos los factores de impunidad de los que hablábamos o sea son las formas de la impunidad son tan complejas y tan establecidas que realmente hace falta muchos recursos para romperlas y el camino básicamente tiende a ser en el marco de los procedimientos judiciales y para eso hace falta tener asistencia legal con lo cual ahí también me parece una clave de solución y que es la de garantizar el acceso a la justicia Algunos de los obstáculos tienen que ver con uno de ellos Yo creo que uno importante es la excesiva demora de los procesos la falta de conocimientos específicos en cómo se deben conducir las investigaciones de manera diligente la falta de coordinación entre las autoridades y todas estas deficiencias en su conjunto hacen que los procesos tomen según nos ha dicho la Corte Interamericana en casos de Colombia 16, 20, hasta 30 años entonces pues en estos tiempos tan demorados pues es muy difícil que se pueda sancionar a los responsables de los hechos durante el tiempo de vida de las víctimas muchas veces las víctimas o sus familiares mueren sin haber obtenido justicia Uno de los principales obstáculos que tienen este tipo de investigaciones de grave violaciones a los derechos humanos para identificar a los perpetradores tiene que ver con que muchas veces los perpetradores son parte del Estado de algún estamento del Estado y el Estado muchas veces en este tipo de violaciones tiene participación directa o por omisión y es redundante porque muchas veces son los propios Estados los que tienen que investigarse a sí mismos en estas violaciones a los derechos humanos y ese es uno de los principales obstáculos que de alguna manera el Estado como perpetrador después también es el Estado como investigador de sus propios delitos o crímenes y ese es uno de los principales obstáculos que tenemos aunque el cambio de época y de paradigmas muchas veces lleva a que un Estado puede investigar hechos ocurridos en el pasado el problema sobre todo es cuando es en el presente cuando los hechos ocurren y en el mismo contexto de los hechos es el Estado el que tiene que investigar estas violaciones uno de los grandes obstáculos es la corrupción al menos en México y en otros países de América Latina me parece que la extendida corrupción que llega incluso a las esferas judiciales impide que se lleven a cabo investigaciones imparciales y adecuadas sobre violaciones de derechos humanos y que éstas terminen con los culpables siendo sancionados entonces existe corrupción existe impunidad y esos creo que son dos de los grandes obstáculos así no Gracias por ver el video.